¡Suscríbete! 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 Eres tú el elegido ¡Suscríbete! 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 I can help you with that. Good day to you. Batata y zanahoria. De hecho, de hecho voy a hacer... Bueno, ahora sí. Ah, bueno, paro. Dos jugos de agua. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! ¿Por qué tolvas...? ¡Ah, tengo tres tolvas! Pues... Solamente necesito los cocos. Ahora pilla dos pavos de estos. A uno le pongo con patata. Y a otro le pongo con zanahoria. Y a otro le pongo con zanahoria. Vale. Y a tomar por culo. Y a otro le pongo. 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 Pregunto al millón, ¿el bloco charcoal sirve como carbón? ¿Y sirve como carbón en el normal? Lo que me voy a mear, voy a dejar esto así, ahora vuelvo. Vale, si ha muerto entonces no me vale, ahora vuelvo. Gracias. 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 ¿Por qué ha muerto alguien en la taberna? 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 ¿Qué coño? Ha muerto de una caída alguien Buen día a ti Mucho estaba tardando alguien en morir por esta caída La verdad Vale, y se puede llegar ¿Qué es esto? 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 Esto sigue haciendo lo suyo ¡Gracias! Tú te vas a venir conmigo ¡Te quiero! Te quiero mucho ahora mismo Te voy a dejar en una esquinita ¿vale? ¡Ah! 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 ¡Vamos! Arcanedebris Interesante Cuanto menos Es que, claro, esto da sesenta Va dando sesenta Eh... Yo tengo Espeolotema Espeolotema Osea, yo tengo el bloque, pero no es Espeolotema Ahí está el tema Ahí está el tema ¿Puedo que te ayudarte con eso? ¿Puedo ayudar a eso? No, no, no No... No, no No, no No, no No, no No, no ¡Gracias! Necesitas dos hogueras Un montón de troncos que no tengo Así que voy a... ¡Gracias! 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 Ok ¡Gracias! 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 Oh...